¿Recuerdas lo desafiante que solía ser desplazarse antes de la aparición de servicios como Uber? Simplemente tenías que buscar un taxi vacío en la calle más cercana y esperar a que llegara para solicitar el servicio. Parecía una tarea sencilla, pero luego surgían dificultades al calcular el importe a pagar, ya sea con el taxímetro o sin él. Y ni hablar de la sensación de inseguridad al no conocer al conductor. Estos eran problemas comunes que, gracias al avance tecnológico, fueron resueltos gracias a la iniciativa de dos individuos, Travis Kalanick y Garrett Camp. La historia de Uber se remonta a 2008. Era una tarde fría y nevada en la ciudad de París, Francia, cuando Travis Kalanick y Garrett Camp decidieron buscar un medio de transporte para desplazarse. A medida que pasaban los minutos, los desafíos para encontrar un transporte adecuado aumentaban. La situación empeoró cuando Travis y Garrett no lograron conseguir ni siquiera un simple taxi que los llevara a su destino. Fue en ese momento cuando a ambos jóvenes se les ocurrió una idea, utilizar un solo botón para solicitar un transporte. Así fue como en 2009 fundaron Uber, inicialmente bajo el nombre de UberCap. La primera versión de la aplicación, que hoy en día se considera un prototipo o versión beta, fue desarrollada por Garrett Camp, Oscar Salazar y Conrad Wellen. Aunque en la actualidad es posible tomar un Uber por menos de 40 pesos, 2 dólares, originalmente la empresa fue concebida como una aplicación para solicitar autos premium en áreas selectas de San Francisco, Estados Unidos. Esto, por supuesto, implicaba un costo más elevado para el servicio. A pesar de su precio, la pequeña compañía comenzó a generar ingresos suficientes, lo que llevó a tomar la decisión de cambiar el nombre a simplemente Uber en 2011, tan solo tres años después de su fundación. Las cosas iban bien. El año 2011 marcó un punto positivo, ya que significó la consolidación de la empresa en toda San Francisco, a pesar de ser un servicio más costoso que el taxi convencional. Durante ese mismo año, la compañía logró alcanzar un valor de mercado de 60 millones de dólares después de recibir múltiples inversiones de personas interesadas en el proyecto. También se logró la internacionalización con la entrada en el mercado francés, gracias a una inversión de Jeff Bezos, fundador de Amazon. El año 2011 también marcó la expansión de Uber fuera de San Francisco hacia una de sus ciudades más lucrativas, Nueva York. Con su empresa ya establecida, en julio de 2012 Uber lanzó su innovador servicio UberX, un proyecto de transporte a bajo costo que permitía a las personas utilizar su propio automóvil para conducir en nombre de la empresa. Fue con la introducción de UberX que el éxito comenzó a florecer. En 2013, la compañía expandió sus servicios a India y algunas ciudades de África, lo que le proporcionó presencia en 35 ciudades alrededor del mundo. Durante ese mismo año, Uber recibió una inversión de 258 millones de dólares por parte de Google Ventures, lo que ayudó a que la valoración de la empresa alcanzara los 3.760 millones de dólares al cierre del año. La situación tomó un giro inesperado para la empresa de Travis y Garret a partir del segundo semestre de 2015. Durante ese periodo, se produjo una serie de incidentes que afectaron su desempeño. En junio de ese año, se desencadenó una de las protestas más significativas en Francia, donde taxistas y simpatizantes bloquearon calles, realizaron actos de violencia y se enfrentaron a supuestos conductores de Uber. La adversidad continuó cuando su principal competidor en China, Didi Chuxin, logró duplicar el valor y la presencia de Uber en el mercado. Este conflicto culminó en julio de 2016, cuando Didi se expandió exitosamente a 400 ciudades en el país asiático, mientras que Uber solo había alcanzado las 100 ciudades. Ante esta situación, Uber finalmente llegó a un acuerdo con Didi y decidió ceder el mercado. Un año después, en mayo de 2016, Uber y su principal competidora en Estados Unidos, Lyft, sufrieron un fuerte revés al ser expulsados de la ciudad de Austin, Texas. Esto ocurrió después de la aprobación de una medida en respuesta a las protestas y el voto de una gran parte de los ciudadanos en contra de ambas empresas. Dos meses después, Uber también enfrentó la expulsión de Hungría debido a cambios legislativos que dificultaron la continuación de sus servicios. Además, en el año 2016, Uber registró una pérdida financiera de 2.800 millones de dólares. A pesar de los desafíos, Uber logró mantener su posición como la principal empresa de transporte tecnológico y tiene planes de iniciar la venta de acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York en 2019, con una meta de alcanzar los 100 mil millones de dólares americanos de dólares. Esta oferta inicial se espera que sea una de las más grandes en la historia del NICE. A lo largo de sus 12 años de existencia, Uber ha logrado consolidarse como una marca de renombre a nivel mundial. Sin embargo, este éxito no se ha alcanzado únicamente mediante ahorros. A lo largo de su trayectoria, Uber ha recibido inversiones significativas de diversas empresas y personas que han depositado su confianza en la marca. El primer financiamiento se otorgó en 2010, cuando la compañía recibió un préstamo de 1,25 millones de dólares, apenas un año después de su fundación. Posteriormente, en 2012, esta cifra se multiplicaría de manera asombrosa, superando los 44 millones de dólares. En 2013, Uber recibió una inversión de 258 millones de dólares por parte de Google Ventures. Al año siguiente, también obtuvo financiamiento, del cual no se conoce el monto exacto, de Badoo, la principal empresa de cartografía en China, y comenzó a utilizar sus aplicaciones en el territorio chino como parte del acuerdo. En junio de 2016, Uber recibió su mayor inversión hasta la fecha, proveniente de la inversión pública de Arabia Saudita, por un monto de 3.500 millones de dólares. En total, se estima que Uber ha recibido aproximadamente 12.000 millones de dólares en financiamiento a lo largo de su existencia. Sin embargo, en lugar de considerarse como una deuda impagable, la empresa ha sabido aprovechar cada centavo para maximizar su crecimiento y convertirse en una de las empresas más exitosas del siglo XXI. Uber ha logrado consolidarse como el favorito del cliente por varias razones. 1. Conveniencia. Uber ha revolucionado la forma en que las personas solicitan y utilizan los servicios de transporte. La aplicación móvil de Uber permite a los usuarios solicitar un viaje fácilmente con solo unos pocos toques en su teléfono inteligente. Esto brinda una experiencia de reserva rápida y conveniente, evitando la necesidad de llamar a un servicio de taxi tradicional o esperar en una parada. 2. Variedad de opciones de transporte. Uber ha ampliado su oferta de servicios más allá de los vehículos estándar. Ahora, los usuarios pueden elegir entre diferentes opciones de viaje, como UberX, automóviles privados asequibles, Uber VLACK, vehículos de lujo, Uber POOL, compartir el viaje con otros pasajeros para reducir los costos, y Uber EATS, entrega de comida a domicilio. Esta variedad de opciones satisface las necesidades y preferencias de diferentes usuarios. 3. Experiencia de usuario mejorada. Uber se ha centrado en mejorar constantemente la experiencia del usuario. La aplicación proporciona información en tiempo real sobre la ubicación y el tiempo estimado de llegada del conductor, lo que brinda a los usuarios una mayor visibilidad y tranquilidad. Además, la integración con métodos de pago electrónicos facilita el proceso de pago y evita la necesidad de llevar efectivo. 4. Precios competitivos. En muchos casos, Uber ha ofrecido precios más competitivos en comparación con los servicios de taxis tradicionales en diferentes ciudades. La estructura de precios dinámicos de Uber, que ajusta las tarifas en función de la demanda, puede permitir a los usuarios obtener viajes a precios más bajos en momentos de menor demanda. 5. El futuro de Uber. Algunas posibles tendencias o escenarios que podrían influir en la evolución futura de Uber con base en la información disponible hasta esa fecha. 1. Vehículos autónomos. Una de las posibles direcciones futuras para Uber es la adopción de vehículos autónomos. Uber ha invertido en tecnología de conducción autónoma y ha realizado pruebas en varias ciudades. En el futuro, podríamos ver la introducción de flotas de vehículos autónomos de Uber, lo que eliminaría la necesidad de conductores humanos y podría reducir los costos de operación. 2. Diversificación de servicios. Uber podría continuar diversificando sus servicios más allá del transporte de pasajeros y la entrega de alimentos. Podrían explorar nuevas áreas, como el transporte de mercancías, la logística o servicios de entrega especializados. 3. Integración de transporte multimodal. Uber podría enfocarse en ofrecer opciones de transporte multimodal, donde los usuarios pueden combinar diferentes medios de transporte, como automóviles, bicicletas, scooters o transporte público, dentro de la misma aplicación. Esto proporcionaría a los usuarios una experiencia de viaje más integrada y conveniente. 4. Mayor enfoque en la sostenibilidad. En respuesta a la creciente conciencia ambiental, Uber podría adoptar un enfoque más sostenible, promoviendo el uso de vehículos eléctricos o fomentando la compartición de viajes para reducir la congestión y las emisiones de carbono. 5. Expansión global y adaptación a mercados locales. Uber podría seguir expandiéndose a nivel mundial, ingresando a nuevos países y ciudades. Al mismo tiempo, es probable que se adapte a las necesidades y preferencias locales en cada mercado, colaborando con socios locales y ajustando su modelo de negocio según sea necesario. Si la historia de Uber te pareció increíble, espera a conocer la historia de Louis Vuitton y cómo construyó su maravilloso imperio, así que suscríbete y activa la campanita, para que YouTube te avise siempre que subimos un nuevo video. Hasta la próxima.